y aquí seguimos con la continuación de resident evil vamos a rescatar a ella para que tengo aquí ok para ver que me puedo quitar esto me lo puedo quitar esto me lo puedo ahorrar claro que sí por aquí por aquí por aquí y para eso es que se me se me quedó pegado no sé por qué se quedó pegado no sé si estaré corriendo otro programa bueno eso no importa a veces me pasa porque estoy corriendo otro programa o estoy bajando algo entonces queda como pegadillo voy a irme por ese lado voy a cambiarme aquí porque quisiera usar, ustedes saben que no son la otra no hay nada la otra arma y aquí abajo que hay nada bueno lío, muévase trasero por favor aquí estamos que no sé en los canales subterráneos subterráneos el caquero de Raccoon City ok recordemos la vuelta eh, eh jajajaja eh, eh como yo no gasté dinero en ti para que te quedes pegado así jajajaja lo habré matado yo creo que sí digamos que sí ya dice dos a la izquierda doce y ocho dos doce y ocho nice esto te la escopeta, ¿verdad? ok combine excelente me lo hubiera combinado cuando no tenía balas bueno, ya pa' qué y aquí a dónde ok ok, aquí vamos a hacer igual a ver que tengo más plantitos que tengo más cannabis eh, digo perdón las plantas curativas vamos a abrir aquí oh ah no te había notado venga, venga parece que está vivo nunca cae mal creo que aquí había algo si no me equivoco ay, ay, ay eso, una granadilla eso, una granadilla ese también tonta ¿se levanta? no sé tiene una buena espina asegurémonos oh dios ya sé dónde es esto eh aquí not good not good not good at all qué bueno que llevo bastantes plantas porque estos bichos son un asco qué asco súper importante esas llaves vamos a bajar es una asquerosidad ahora sí reparen apute bien vamos y eso que me di cuenta que estaba ahí pues si no me hubiera dado cuenta me agarra como este me agarra el cruz es un puerco oh no oh no ay, ¿dónde estoy? ya lo metí ¡jala! topa granadazo comételo sabe rico a pura polvo de salto es que mejor se irá toma otro ah, estoy pegada no lo maté es que qué vara me quedé como pegada bueno, no importa lo importante es que ya lo matamos varas me quedé como pues pegada ahí realísimo pero bueno bueno lo importante es que ya lo eliminamos oh boy here we go oh boy ojo, ojo vámonos ay, ¿dónde es? ¿es aquí? ah, es aquí se me había olvidado me estaba en la puerta y yo, ¿dónde? ¿dónde? ah, sí, yo sé dónde es este bien aquí vamos a tener que hacer algo dios, tengo tantas estu... ah, ok bueno, vamos a ahorrar el campo aquí porque me dan un arma que si de fijo me la tengo que llevar pero un poco digo que la necesite pero bueno acá acá ok aquí había alguien, ¿no? no es que a veces ah, pero aquí sí hay que tengo tengo todo fíjamente calculado ¿dónde está? aquí está vámonos entonces vengo aquí aquí eso lanza llamas abro aquí aunque realmente nunca lo necesito pero bueno cojo esto oops cojo la reina tengo espacio esperece vamos a quitar esto goodbye ok bien entonces vengo aquí pongo la reina excelente vengo aquí pongo al rey doy la vuelta plim 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 pero un momentico a ver si no hay otra cosa vamos por aquí vamos por aquí and let's get out of here bien nos devolvemos por dicha y yo creo que nos vamos a dar una vueltín más a la comisaría oh dios aquí me van a esperar mucho ¿verdad? por aquí aquí me va a salir uno ¿verdad? baja baja toma toma ¿qué se hizo? despreciado se fue la gente se habrá dio ese infeliz y no se muere ese infeliz venga venga baja muérate qué infeliz bueno está bien está bien está bien está bien ya feliz feliz bueno ya me largo este estiércolero volviendo por aquí pero antes antes de irme por ahí voy a ir al al baúl porque tengo muchas cosas encima la verdad entonces necesito desahogar ahí el pesillo quitarme esta arma que también me quita un montón de peso no la uso hasta que llegue al laboratorio sí sí que vamos de una vez para eso me voy a quitar eso también eso también eso también mientras ok esto sí me lo tengo que llevar esto también ya pan 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 aquí porque me devuelvo al inicio ay dios mío solo espero que no me salga mi strex no creo que salga pero yo creo que tal vez sí es que no me acuerdo déjeme ver ajá te di cuerpo ya está muerto ay sí ya está muerto es este ese es el otro puerto ouch ouch ¡Desgraciados! ¡Larnit! Estos son pinchejos Venga Eh, no Yo quítame eso porque me 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 veneno Vamos rápido ¡Epa! No me hagas perder el tiempo Es muy precioso Aquí está Eso ¿Qué hay aquí? Uh, sí Vamos a ver A ver Usted me va a inspirar Ok Ok, ya sé dónde es esto Eso no me sirve Uh, este sí O sí O sí Ok Se me muerto usted ¿Está vivo? Oh Ese sí lo había matado Me lo haré Veo por aquí No se me muerto Veo por aquí Bueno, no la gran cosa tampoco aquí No se me muerto No se me muerto Creo que mejor me dedico A hacer la munición de Qué power carry Vamos, saque la fuerza Ok, aquí ya vamos para la comisaría otra vez Vamos a ver Aquí había algo Eso Que me dan una pieza para el lado Magno Eso Vamos a quitar eso Y eso también Nada más Bueno, ya pasamos por aquí Epa Ok, sí No sé, no creo que Espero que no Mister Exalga Espero que no Ok, eso me lo voy a quitar Eso también No sé si hay otra A ver Se van a llevarme a una de estas Porque Capaz que me salió un monstruo ahí Imprevisto Y para A ver No, no hay otra, ¿verdad? Bueno Voy a guardarlo Ok Ah, ya no hay Ah, ya no hay Por qué Está bien, está bien El arma ¿Dónde está? ¿Esto no es? Es esto Antes de armarla Podría usarla Aprovechemos Aprovechemos Esos tres tiros Creo que aquí Ya me lo tengo que hacer Esto más Bien Bueno Ok Por aquí Ok Yo creo que Aquí aparece algo No Me parece Ay, no Ahí no es Cuarto oscuro Ahora nada Todo clear Ah, sí Aquí se lo venimos A una cosa Los hiding places Segundo piso Segundo piso Ok Nada raro Todo normal Ok ¿Y esto qué es? Ah Ya ¿Qué es? Ah Otra pieza Para el Ah No Pero esperes Un momentico Entonces Ah Ok Sí Son las tres piezas Para este arma Ok No No Si el infeliz Ya no sale Aquí Por dicha Que yo tenga Entendido Ah Ah Ya sí La foto Rebeca Que tenía Escondida Wesker El pervertido Ya me mordé Ok Vamos a recuperar A la otra munición Y nos largamos Gente Nos largamos Nos largamos Ok En vez que Ok Por aquí Es por Acui ¿Usted está vivo? No Hombre Mi compa Qué resistente Excelente Bueno Vamos a combinar Esto Vamos a combinar Esto Desgraciado También dieron más balas Nos odio Vámonos Nada por aquí Nada por allá No estoy dejando nada atrás Porque no voy a volver aquí más Déjame ir Ver No Todo está Bueno Let's go Esto lo voy a quitar Esto también Porque ya no me voy a usar Let's get out of here Nos podemos ir en paz Para salvar a Ada Let's go Ok 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 Point ¿Dónde era? Ah, por aquí Vengo por aquí Cojo la última pieza ¿Dónde vas? Cielo la torre Subo por aquí No, subo Bajo Bajo Perdón Bajo por aquí Y ya puedo hacer el puzzle Y ya puedo hacer el puzzle Y ya puedo hacer el puzzle Qué aco Vamos por aquí Y nos vamos por aquí Y nos vamos por aquí ¿Qué nos hace falta? Creo que esa sí Vamos a llevar por aquí ¿Dónde las puse? ¿Dónde las puse? Ok, gente Vamos a dejarlo aquí Queda en continuación Volvemos al siguiente Y esto continuará en el siguiente episodio Por el mismo canal A la misma hora Así que no dejen de Dejar su like Suscribirse Y dejar comentarios Bien Gracias